Quedarnos en la isla, solo nosotros dos, no tenemos que irnos Buenas noches, soy su querido robot Chamanbot, y hoy nos toca revisar Jimmy Neutron Yo pensaba que esta era la historia sobre un niño genio, pero Sascha, me metieron una telenovela Entre Jimmy Neutron y Cindy Vortex, y si no me creen, comencemos de inmediato, empezando desde el inicio Con la película de Jimmy Neutron, donde Jimmy intenta hacer un contacto con vida extraterrestre Lanzando una señal, al tablero de ajedrez que llamamos espacio Cosa que puede terminar, en tu amigo ET, o en el día de la independencia Bueno, pasa lo segundo, contactando a los Yemusianos, una especie alienígena de conquistadores Quienes se roban a todos los adultos de la ciudad Así es, Jimmy es el típico héroe, donde todos los problemas que resuelve, serán culpa suya en primer lugar Pero Hey, es el prota por lo que siempre será perdonado, en vez de ser desintegrado por ser un literal peligro para la humanidad Causando primero la alegría de los pequeñines, ya que pueden hacer lo que quieran, en vez de quedar traumatizados por tal evento desconcertante Pero no se preocupen, ya que los traumas llegarían, con los muchachos empezando a extrañar a sus papis y mamis Para ir a rescatarlos al espacio Donde los Yemusianos, convirtiendo las atracciones del parque de diversiones en naves cósmicas Lo cual es completamente anticientífico Pero Hey, son monos Nuestros héroes encuentran a los Yemusianos, pero a estos se les abre el hocico Revelando que Jimmy fue el de la genial idea de contactar con vida extraterrestre Siendo despreciado por sus compañeros Merecido por pendejo Ese duro golpe mandaría a Jimmy a la silla ¿Pero quién sería la única que le daría apoyo moral a Jimmy? Su archirre contra enemiga, Cindy Vortex Empezó la telenovela, uuuu Recalcándole que la reca... Pero que necesitan de su cabezota, para salir de este predicamento Es así como Jimmy realiza por primera vez su clásico, Piensa, piensa, piensa Salvando a sus amigos y padres de los huevos cósmicos Con estos últimos apoyando a su hijo incondicionalmente a pesar de la tremenda cag... Vaya, son los mejores padres de la televisión Son totalmente opuestos a los padres de Timmy Turner Quienes son tremenda basura ¿Sabían que Jimmy y Timmy tienen tres especiales juntos? Pues ya llegaremos a aquello Luego de la película, inicia el primer episodio de la serie Donde Jimmy vende unos pantalones que se doblan solos pero que terminan intentando conquistar el mundo Otra vez Jimmy se convierte en una amenaza Hablando de horrores, ¿sabían que el papá de Jimmy estuvo a punto de ser millonario? Casi siendo copropietario del McDonald's Junto a su socio Pero en vez de entregarle a su compañero los 50 dólares para la inversión Decidió gastarlo en el anillo de compromiso para su boda ¿Héroe o estúpido? Déjenlo en comentarios Jimmy intenta cambiar eso viajando en el tiempo Ya empezamos con los viajes en el tiempo, tal luego Sin mencionar que es otra manera de eliminar a la humanidad Pero bueno, lo importante aquí es que Jimmy aprende de su error otra vez Ya que sus padres ahora son millonarios Pero lo ignoran por completo Y solo lo llenan con cosas materiales Ah, como los papás de Jimmy Así que Jimmy regresa todo a la normalidad Y aprende que la familia es lo más importante Oh, y que el dinero son los amigos que hicimos en el camino Jimmy la vuelve a cagar Y esta vez de puro picado Ya que Cindy no lo invitó a la piscina Por lo que decide convertir al verano en un invierno Lanzando un protector solar modificado cuánticamente hacia el sol Ah, creando no solo un invierno Sino que la segunda era del hielo Pero quienes si ya se aburrieron Son sus amigos quienes piden sacrificar a Jimmy Para que el invierno termine Ah, ya era hora Pero si Jimmy se va nos quedamos sin telenovela Por lo que ahora vendría un nuevo episodio de ella Cuando Cindy y el muchacho cambien de cuerpo Nuevamente culpa de un invento de Neutrón Creando una multitud de situaciones jocosas Claro, manteniéndose en el rango de una caricatura para pequeñines Esta idea sería robada por Makoto Shinkai Para crear Your Name Cuando vuelven a cambiar de cuerpo Sus cerebros se fusionan por un momento Con ambos peleando por una imagen que se dibujó en su mente En aquel momento La cual correspondía a una escena de ellos dos tomados de la manito Caminando bien felices Ninguno quiere reconocer que ese pensamiento es suyo Pero en verdad es de los dos Aparece el primer villano de Jimmy Neutrón El Dr. Calamitus Un malvado científico por lo cual quiere capturar a Jimmy Para que termine todos sus proyectos Llegamos al final de la primera temporada La cual cierra con el primer especial de la serie Este contará la historia del regreso de los Yemusianos Quienes vienen en son de paz Llenando de regalos y tecnología A los habitantes de Retroville Comprando su confianza La cual Jimmy no compra mucho Pero cada vez que intenta probar que los Yemusianos están mintiendo En sus buenas intenciones Queda como un desconfiado Pero el muchacho tenía toda la razón Ya que su cometido era entrar a su laboratorio Y robarse todos y cada uno de sus experimentos Para esto recibiría la ayuda de la mismísima Cindy Vortex Quien a cambio de tecnología para hacerla mejor Les entregará a los Yemusianos En bandeja de plata Todos los datos necesarios Para entrar al laboratorio de Jimmy Ayudando con la destrucción de la tierra Vaya son tan para cual Sin embargo Jimmy no tiene cara para no perdonarla Sobre todo teniendo en cuenta Que Cindy fue la única quien lo ayudó Durante la película Por lo cual ahora trabajarán en equipo Para destruir a los Yemusianos Quienes planean destruir la ciudad Utilizando a su reina Pajarraca Eliminándole en una escena muy poco family friendly Por lo cual no la voy a mostrar Cindy le dice a todo el pueblo Que le pidan perdón a Jimmy Por no haber creído en él Mientras terminan el especial a los Trek Con tremendo mambo Y así es como finaliza la primera temporada Comenzamos la segunda temporada con otro especial El de Jet Fusion Protagonista de las películas de espías favoritas Del Jimmy Neutrón El cual resulta ser real y es capturado La agencia secreta de Jet Fusion Contrata a Jimmy para rescatar Al inútil agente secreto Convirtiéndose en un mini espía Ah, nunca mejor dicho Ya que este especial nació parodiando Al género de espías juveniles Que inició el éxito de mini espías Y continuaron películas como Cody Banks Agente secreto El cual era el alter ego de Malcolm Al convertirse en espía Al comenzar a investigar a su padre Producto de su inicio de actividades Con los amigos de lo ajeno Yo no soy muy fan de este especial Pero se introducen personajes recurrentes Partiendo por Jet Fusion Y la agente secreta Linda hermosa No es chiste Ese es su nombre oficial La cual le despierta la pubertad A los muchachos Uff, pero mira ese 3D Sin embargo lo más sabio sería Alejarse de la muchacha Ya que resulta ser malvada Siendo la mismísima hija Del Dr. Calamitous Bueno y eso es todo lo que tengo que decir De la especial Como dije No es muy bueno Pero si hablamos de modelos 3D Guapetones La que viene les va a dar Un infarto Cuando veamos a aquella hermosa sirena Que resultó ser La mismísima señorita ave La profe de Jimmy Neutron Igual no más Un nuevo invento de Jimmy Pone otra vez al mundo en vilo Cuando inventa los nanobots Pequeños ayudantes Cuya función es ayudarlo En la resolución de problemas Unos chat GPT's Que resuelven Jimmy les ordena arreglar Sus errores gramaticales Para ganarle a Cindy En el concurso de literatura Creador de apocalipsis Y ahora tramposo Chajaja Les recuerdo que este es nuestro héroe Lamentablemente los nanobots Entienden mal la orden Y empiezan a borrar A cualquier persona Que cometa un error Haciendo desaparecer A casi toda Retroville Convirtiéndola en átomos Ya duerman al cabezón El único infeliz Feliz con este acontecimiento Es Hugh El padre de Jimmy Quien durante este episodio Se sintió agobiado Por un sinnúmero de tareas Que le mandó a hacer su familia Dejándolo sin su preciado Tiempo libre Por lo cual Al no haber nadie Podía por fin disfrutar De aquel tiempo de ocio Hasta que se da cuenta Que el tiempo libre No sirve de nada Si no tienes a tus seres queridos Para disfrutarlo Chemi mare Así es Nos encontramos en presencia De la escena del meme Jimmy Neutron Episodio número 25 Minuto 17 Con 20 segundos De nada Pueden agradecerme con un like Y un comentario Si lo desean En el siguiente episodio Jimmy trata de probar Que no existe Santa Claus O el viejito Pascuero Y en el proceso lo lastima Arruinándole la Navidad A todos ¿Ha hecho algo bueno Este muchacho alguna vez? Ahora se convirtió en el Grinch Pero como resulta Basar en estos especiales Jimmy ayudará Al comercial de Coca-Cola A entregar los regalos Con la ayuda de la ciencia Claro está Los muchachos Están llegando a la edad En donde le empiezan A dar cosquillitas En el corazón Lo cual encuentran Asqueroso Por lo que Jimmy Intenta crear una fórmula Para repeler el amor Guácala Pero le sale el tiro Por la culata Y terminan cayendo Perdidamente enamorados De sus intereses amorosos Como Jimmy de Cindy Shin de Libby Y por último Carl De la mamá de Jimmy Vaya le gusta Las Sugar Mami Y como ya habrán adivinado Este es el episodio especial Del día de San Valentín Donde tendremos Números musicales Como cuando Cindy Canta cuál sería Su perfecto San Valentín Donde básicamente explica Que quiere tener un novio Que haga exactamente Lo que ella diga Cuando ella diga No Jimmy sal de allí Te tocó la tóxica Pero Jimmy no salió de allí Y producto de la pócima Le confiesa su amor A Cindy Y esta se ve muy interesada Aceptándole la invitación A su laboratorio Lamentablemente Jimmy Se da cuenta Que su enamoramiento Es producto de la pócima Por lo que decide Neutralizarla Con queso Dejando a la muchacha Completamente ilusionada Se puso buena A la telenovela Jimmy por fin Intentará ser buena Y en lugar De destruir el mundo Intentará ayudar A Sheen A pasar un examen Haciéndolo Extremadamente inteligente Tan inteligente Que puede usar Los logaritmos Para comprar En la tienda Que buena referencia Lamentablemente Se empieza a convertir En megamente Y no por tremenda Cabeza Sino porque no quiere Que lo devuelvan A su modo base Empezando a usar Su poder neuronal Para conquistar al mundo Eligiendo a Libby Como reina Sin embargo Decide renunciar A su inteligencia Para salvar A sus amigos Llega uno de los episodios Clásicos de Jimmy Neutron Donde para hacer Todas las tareas Que le mata su mamá Como descongelar el pollo Decide hacerle A gran Naruto Clonándose Aunque como siempre Sus inventos Son un fracaso Por lo cual Todos sus clones Son imperfectos Con cada uno De ellos Siendo parte De su personalidad Como el Jimmy Emo El Jimmy Galán De Spider-Man 3 El Don Comedias El Pepe Le Pooh Pero antes ¿Podrías regalarme Un beso? Ja El punado El Morty Malvado Y el Cabeza de Coco Jimmy logra capturar A todos Y cada uno De sus clones Quienes estaban Destruyendo la ciudad Ya sea inconsciente O conscientemente Bueno venían de Jimmy ¿Qué esperaban? Ja Logrando esto Congelándolos Lo que es bastante cruel El único que aún sigue libre Es el Jimmy Malvado Por lo cual efectivamente En el futuro Tendremos la saga De Morty Malvado Llegamos al final De la segunda temporada La cual termina Con su tercer especial Gana Pierde Y Kaboom Los humanos Han descubierto Una misteriosa tablilla Proveniente del espacio Con un mensaje El cual Jimmy Se dispone A descifrar El cual dice Que si resuelve Un acertijo Podrán contactarse Con vida extraterrestre Pero por la ¿Pero que no han aprendido Su lección Con su desarrollo De personaje? ¿Ninguno de sus amigos Le va a pegar a Jimmy? Creo que todos Son unos imbéciles Bueno los tontuelos Descubren el acertijo En la noche Llegan sin ser vistas En el día Se pierden Sin que las roben Las estrellas Es la respuesta Que cósmico Pero estúpido Porque los marcianitos Los capturan Y los obligan a jugar En un reality Tipo drama total Y si estos Se llegan a rehusar Su planeta Será destruido El malvado conductor A cargo de estos Será el mismísimo Homero Simpson Estas semanas Enfrentan Los pequeños cerebros De homínidos Contra una de las formas De vida más interesantes De la galaxia Inclusive tendrán votaciones Donde eliminarán A sus concursantes Donde los propios amigos De Jimmy Eligirán eliminarlo Para que no vuelva A destruir la tierra Bueno Tienen razón No los justifico Pero los comprendo Sin embargo Ellos no serán La única especie Que competirá En el juego Para salvar su planeta Sino que estarán Los gorlocks Entre ellas Abril Una chica Que se aliará Con Jimmy Para derrotar Homero Simpson Dándole el sello De confianza De su planeta El cual es tremendo Besucón Con Cindy Viéndose Completamente Celosita Inclusive peleando Por su hombre Aunque tendrán Que unirse A regañadientes Para seguir Con el plan Y derrotar Al homero Simpson Con Abril Diciéndole a Jimmy Que lamentablemente No podrán seguir Con su relación En modo larga distancia Ya que sus planetas Están a millones De kilómetros De distancia Por lo cual La muchacha Despide a su amor De verano Con un último beso Con un último Y apasionado beso Para reforzar La amistad Después de tantos Problemas Y haber descubierto Lo que pueden lograr Como equipo Cindy y Jimmy Deciden firmar Un tratado de paz Con la muchacha Picarona Queriendo sellarlo Con el beso De la confianza Que le enseñó Abril Pero cuando La teleserie Estaba a punto De finalizar La mismísima Abril Llega con otra Tablilla cósmica Cuyo mensaje Esta vez Era un mensaje De amor Para Jimmy Un whatsapp Estelar Con Cindy Volviéndose Completamente celosa Dejándonos Intrigados Para el siguiente Episodio De la telenovela La tercera temporada También empieza Con otro especial El ataque De los Twonkeys Jimmy no aprende Su lección Y nuevamente Se mete Con el espacio Extrayendo Material genético De un cometa Lo que podría Ser un virus Por suerte No trajo Ningún virus Pero si Pequeñas criaturas Tiernas La verdad No diría Que son lindas Son como Pokémon Feos Pero hey Es todo lo que Podría soportar Los computadores De la época Como ya habrán Adivinado Los Twonkeys Son peligrosos Ya que se reproducen Como locos Y se transforman En monstruos Cuando escuchan Música Claramente un homenaje A la película De los Gremlins Estos si que eran tiernos Como toda serie Que está a punto De finalizar Seguiría con los homenajes Para cubrir Su falta de ideas Es así como En el siguiente episodio Los muchachos Se volverían En los cuatro fantásticos Al viajar Al viajar por el espacio Cada uno Gana un poder Diferente Velocidad Campos de fuerza Super fuerza Mega eructos El único poder inútil Es el de Jimmy Quien solo se vuelve En una naranja Capaz de producir Olores cítricos No inventes Chicofrutitas Lárgate Y ve como trabajan Los superhéroes De verdad Al ser un poder Tan Ja ja El chico queda Relegado a la banca Mientras sus compañeros Se convierten En superhéroes Por suerte En ese tiempo El trabajo de superhéroe No estaba sobresaturado Como ahora Ah Pero no tardaría En sobresaturarse Ya que llegaría Un nuevo héroe A la ciudad Cuando el mismísimo Jimmy alcanzara Su verdadera forma Hulk O la mole Debido a que se enfurece Por las constantes burlas De Cindy Por no tener superpoderes Jimmy se convierte En el villano de la semana Hasta que la muchacha Se da cuenta De su error Por lo que aquí viene Una de las escenas Más telenovelescas Que he visto En mi vida Sé que soy cruel contigo Pero lo hago Para que no notes Mis sentimientos La verdad es Que en secreto De De Ah Está para drama Coreano Lamentablemente La muchacha No puede terminar Su oración Debido a que Los poderes De los muchachos Los están envenenando Es así como Jimmy decide Reaccionar Para salvar A su amada Pero la novela Seguiría Ya que Jimmy Viajará al futuro A visitar Sus futuros Yo Es así como Descubre Que él y Cindy Están casadísimos Ah Ah Así que la telenovela Está confirmada Por lo que el video Termina acá O eso diría Porque aún quedan 15 capítulos Descubrimos Cuál es la ocupación Del padre de Jimmy El cual es Ser juguetero Al igual que Su colega Hugo Picos Quien ha inventado Un esquivirito Y let Un adelantado A su época Bueno regresemos A la telenovela Cuando Jimmy y Cindy Se quedan varados En una isla Y deciden Dejar de pelear Para unir fuerzas Para sobrevivir Sin darse cuenta Que poco a poco Se irían acercando Aprovechando De parodiar A otra película La Laguna Azul Una de las cintas Más funadas De la historia De hecho Se acercan Tanto Que Cindy por primera vez Llama a Jimmy Por su nombre Y no por un descalificativo Miren Si esto no es Una telenovela Yo no sé que es De hecho Su amor Los cala tan hondo Que cuando son rescatados Ambos muchachos Dudan Entre volver A la civilización O quedarse juntos En la isla Para siempre Ahora pueden ver Que el título No era clickbait Obviamente regresan A la civilización Solo que desde ahora A veces Se perderán Por accidente Más seguido Como todos Ya sabrán Las telenovelas Se volverían muy aburridas Si la pareja principal Se mantuviera siempre feliz En su relación Es por eso Que los escritores Deberán convertir Esta relación En un triángulo amoroso Con la llegada De Betty El viejo amor De Jimmy Neutron Siendo introducida En dos capítulos Bastante extraños El primero Una abuelita Abre su canal De YouTube Donde al ver Sus videos Todas las personas Se convierten En zombies felices Jimmy es demasiado Inteligente Como para caer en esto Así que la abuela Utiliza el mejor Anulador de cerebros El amor Haciendo que la zombie Y Betty Y Betty invita a Jimmy A su casa A ver Netflix Solo que no era Netflix Sino que los videos De la abuelita Vaya Esto suena bastante raro En el segundo capítulo Jimmy decide convertirse En mago Ya que se entera Que a Betty Le gusta la magia Eligiéndola espontáneamente Entre el público Para hacerla parte De uno de sus actos De magia Con Cindy Estando celosísima Lamentablemente Jimmy envía a Betty Y a todos sus amigos A otra dimensión Aquí comenzarán Las cosas extrañas Cuando nuestros héroes Empiezan a viajar A lo desconocido Como dimensiones Donde sus cabezas flotan Luego viajan a la Matrix Donde Cindy y Betty Pelean por su hombre Sin embargo Betty le revela Que no está interesado en él Y que es todo suyo Así termina el mini arco Del triángulo amoroso Decepcionante Pero como la serie Ya casi termina Seguiríamos atando cabos sueltos Cuando el clon malvado De Jimmy regresa Y planea el plan Más maligno y rebuscado De la serie Eliminar el campo Electromagnético De toda la tierra Con todos en ella Empezando a desvanecerse Mientras el Jimmy malvado Usará esos átomos Para crear una versión Maligna de la tierra En donde todos Son malvados Jimmy debe viajar Al planeta creado Para recuperar su mundo Lo cual logra Fácilmente Sin embargo El Jimmy malvado Se convertirá En el villano Más picado De la ficción Ya que como no le puede Ganar a Jimmy Decide eliminar Su propio mundo Para destruir A ambos a la vez Inclusive sacrificándose El mismo Y todas las vidas Que creó Maldad pura Claro Que nuestro héroe Escaparía Sin despeinarse Cuando todo Parecía superado Descubrimos Que el Jimmy malvado Aún está vivo A pesar de la explosión Intergaláctica Así es como Jimmy modo diablo Se convierte En el villano Más roto De la serie Y tal vez De la ficción En general Volvemos Con problemas En el paraíso Cindy ahora Tendrá que luchar Contra otra chica Por la atención De Jimmy La ciencia Jimmy cree que Cindy la distrae Mucho Por lo cual Sus experimentos Están empezando A perder calidad Por lo que Decide alejarse De Cindy La muchacha Para contraatacar Intentará llamar La atención De Jimmy Usando todo Su arsenal De cosméticos Y accesorios Haciendo que Jimmy esté empezando A perder la batalla Aún así Jimmy elige A la ciencia Por sobre Cindy Por lo cual La muchacha Se siente Que no la aprecia Lo suficiente Lo que merece Por lo cual Busca el amor En los brazos De otro hombre Ricky Ricón Un malvado millonario Enemigo de Jimmy Quien está detrás De una extraña Energía de Marte Para hacer crecer Su cochina fortuna Misma energía Que desea Neutrón Para fines benéficos Para la humanidad Así es como Cindy se une a Ricky Para darle celos A Jimmy Chajaja Destruir al mundo Por amor O por celos Son tal para cual Por suerte La muchacha reacciona Cuando Jimmy le dice En como su quinta declaración Que él nunca la ignoraría Y si es que Intentaba alejarse de ella Era porque no podía Dejar de distraerse Con su bella presencia Es así como Jimmy aprende Que si no le pone La suficiente atención A Cindy Destruirá al mundo Por celos Supongo que allí Muy en el fondo Hay un mensaje Positivo Que no logro Encontrar Llegamos al último Episodio Pero antes Hablaremos de las Horas poderosas De Jimmy y Timmy Muchos pensarán Que estos especiales Es la unión De ambos mundos Para detener Un mal mayor Pero están absolutamente Equivocados Ya que solo es una excusa Para más telenovela Timmy tiene que ganar Una feria científica Así que desea estar En el mejor laboratorio Del universo En lugar de desear Uno propio Pero todo sea Por el guión Y la telenovela Timmy llega al laboratorio De Jimmy Y de alguna manera Manda a Neutrona Su mundo 2D Mientras que el dientón Conocerá a todos Los amigos de Jimmy Incluyendo a Cindy De quien se enamora Profundamente Y Cindy le devuelve La mirada Ya que Timmy le miente Que él es un genio Aún superior que Jimmy Ambos muchachos Deberán vencer problemas En cada dimensión Jimmy deberá derrotar A Crocker Antes de que se apodere Del mundo mágico Mientras Cindy Y Timmy Tendrán que derrotar A Godard Modo Godzilla El especial Termina plantando La semilla De la telenovela Con la formación De un nuevo Triángulo amoroso Entre Timmy Jimmy Y Cindy Vaya se me está Empezando a enredar Un poquito la lengua Porque todos los nombres Tienen tantas Ies Pero la telenovela Seguiría en el segundo especial Donde Timmy decide Volver por Cindy Donde le seguiría Mintiendo Que él es un genio Para esto Utilizará tramposamente A sus padrinos mágicos Para que le creen inventos Para hacer parecer Que son de su propiedad Y no de la magia Batallando con Jimmy Para demostrar Que él es Un verdadero genio Digno del amor de Cindy Mientras tanto El profesor Calabitus Se unirá al anticosmo Para conquistar la tierra Y el mundo mágico Pero a nadie le importa El villano Lo importante es Que ambos Tim y Jimmy Deberán trabajar en equipo Para salvar a Cindy Quien ha sido capturada Por el villano De este especial El cual olvidé Ya quién es Timmy confiesa Que no es un genio Pero que aún así Ama a Cindy Por otro lado La muchacha no sabe A quién elegir Para llevar al baile escolar El cual se celebra En ambas dimensiones En ambas dimensiones Ahora sí que sí Continuemos con el último capítulo Oficial de la serie Otro especial El último En donde todos los villanos De la serie Se unirán una última vez Para destruir a Jimmy De una vez por todas Este plan Estará a cargo No de otro Que si no del mismísimo Huevo Intergaláctico Líder de los Yemusianos El jefe final Primigenio Los villanos Secuestran a Jimmy Por lo que queda En manos de Cindy Ir a rescatar A su amore Para esto Tendrán que recuperar Temporalmente Sus superpoderes Derrotando a la inútil Liga de villanos Encerrando a todos Sus integrantes En la prehistoria Cerrando el episodio Con Jimmy y Cindy Tomados de la manito Pero sin beso No Esto no es un digno final Para una telenovela Efectivamente Esta telenovela No termina así Porque a pesar De que este es El último capítulo Que se emitió En verdad El último capítulo De Jimmy Neutrón En cuanto a continuidad De la telenovela Es decir De la serie Es el número 53 La señorita canta Las noticias En donde los chicos Crean Un noticiero escolar Contando todos Y cada uno De los acontecimientos Importantes Que ocurren Durante la escuela Quien se hace Particularmente famosa Es Libby Quien esta a cargo De la sección De farándula Quien empieza a revelar Jugosos secretos De todos sus compañeros Como el amor Que se tiene En Cindy y Jimmy Chaja Pero que buena amiga La mejor amiga Pero peor aún Empieza a escarbar Y escarbar Encontrando secretos Vergonzosos Tanto de padres Como de apoderados E inclusive profesores Amenazando a los que Si no cumplen Sus caprichos Ella los revelará Por la televisión Escolar Consiguiendo manipular El sistema educativo Para ponerla En la cima De la pirámide Calificativa Utilizando la extorsión Como corcel De batalla Se ha convertido En el mismísimo Cuarto poder Vaya vaya Así que Jimmy Neutron Tenía jefa final secreta Para derrotar Este jefe final secreto Los muchachos Usaría las fake news Con nuestros héroes Dándoles chismes falsos A Libby Para que los comente Como si fuesen verdaderos Destruyendo su credibilidad Su reputación Despojándola del poder Que le había vuelto loca Regresando a su jovial Y amigable forma anterior Disculpándose con los muchachos Bastante vivimos En una sociedad Este episodio Pero lo aún más importante Es que en los segundos finales Del episodio Por fin podemos ver El tan ansiado beso Entre Jimmy y Cindy Uuuu Definitivamente Es telenovela Si te ha gustado Este romántico video Me ayudaría muchísimo Que me regalases un me gusta Y me sigas con campanita Y todo Para que sepas Cuando suba El siguiente video El cual será Hasta finales de enero Porque me voy de vacaciones Así que feliz navidad Y próspero año nuevo Muchas gracias Por ver hasta el final Y nos vemos El próximo año Con nuevo canal Y nuevo proyecto Comiquero Ups Se me salió Y me despido Adiós Subtitulado por Jnkoil Adiós